Desde la Escuela General José de San Martín alcanzaron el detalle de la recaudación lograda con la realización de las emparadas en ocasión del 25 de mayo. Lograron vender 430 docenas a un costo de 200 pesos por docena. Reunieron 86.000 pesos, menos los gastos que sumaron 33.106 pesos. El neto de la recaudación ha sido de 52.894 pesos. Para la Escuela Pública este tipo de eventos son muy importantes, puesto que ayuda a resolver proyectos los cuales de otra manera serían inalcanzables. En esta ocasión lo recaudado se destinará al mantenimiento de todos los recursos informáticos de la escuela, terminar el proyecto de bioconstrucción el aula verde ALMA, vivero de hidroponias y también juegos de mesa. ¡Gracias!